La visión del Ejecutivo en su iniciativa y respetando la minuta del Senado se quedó corta. Como bien señala el señor Procurador, hay una legislación bancaria compuesta de diferentes ordenamientos legales. Pongo el ejemplo de la legislación aduanera, que por cierto es donde más lavado de dinero hay, y no hay iniciativa al respecto, es preocupante. Y entonces si queremos tener una legislación de un marco jurídico robusto a lo que le está pasando a este país, sí es preocupante que nos hayamos ido a la fase más delgada del hilo, y no hemos propuesto una legislación mucho más robusta en operaciones que hoy ocurren en legislación aduanera, en legislación bancaria, en todo este tema de la farmacéutica, donde hay grandes cantidades de dinero, donde nuestra legislación ha sido débil más frente al fenómeno de delincuencia organizada que vive nuestro país. Entiendo que el bien jurídico tutelado a fortalecer es justamente lo que acontece para poder tener instrumentos jurídicos que fortalezcan al Estado en la persecución del crimen organizado. Si eso es así, yo sí respetuosamente les digo, pongámonos a trabajar independientemente de caminar en esta legislación, en la parte gruesa de la cuerda, porque en eso están ausentes, y ahí no le han querido entrar, porque no tenemos iniciativa al respecto y tienen más información ustedes que nosotros. Entonces, no busquemos tampoco en esta legislación encontrar eso que está legislado en otro lado, pero no dejemos de reconocer que eso que está legislado en otro lado, en nuestro marco jurídico, no hemos recibido propuestas audaces en el contexto tan terrible que vive nuestro país. Dos reflexiones concretas que ojalá nos pudieran contestar y que yo solicitaría, que independientemente de la respuesta, en verdad, a lo mejor contrarreloj, pero sabiendo que este ha sido un trabajo de ustedes de hace muchos años y meses, sí lo reflexionamos porque no nos vayamos a equivocar, y suena que se va a equivocar y les voy a decir por qué. ¿Cuáles son los criterios de los montos asignados para las operaciones que se han señalado? ¿A quién se le ocurrió un millón de pesos? Porque en el contexto internacional, alguien que sí sabe de esta materia me decía, pues es que lo usual son 100 mil dólares, entonces ni le atinaron, le hubieran puesto un millón doscientos. Digo, y sé que hay una modificación del Senado, pero tampoco nos hagamos bolas, sabemos que en estas iniciativas cuando salen, y más por consenso, hay un trabajo conjunto con el Ejecutivo de Consulta, que hoy, reitero, celebramos que estén ustedes aquí. Entonces, entrémosle pronto en estos días, horas, a determinar el monto, nos vamos a equivocar. Les voy a dar ejemplos. Yo tengo el privilegio de ser diputado de un distrito, un distrito que la mitad de mi padrón electoral es eminentemente urbano, y la otra mitad es eminentemente rural. Aquí hay gente que por su práctica profesional y su vida histórica, tiene mucho más elementos de lo que voy a decir, seguramente nos puede complementar más tarde. Ventas de granos, ventas de terrenos ejidales, ventas de coches y camionetas con la autorización de Hacienda, de tener lotes de coches usados de Estados Unidos. ¿Cuánto vale un coche hoy? Hay coches de 200, de 300, 400, hasta un millón 200, un millón 700. ¿A quién se le ocurrió los 400? Es decir, en verdad, procurador, ¿cuál es el criterio? O es, perdón, como lo decimos, es el tantódromo. No vamos a tantearle. A ver, señores, ustedes viven en la inteligencia financiera, el señor procurador vive en la inteligencia financiera, la gente del SAT vive en inteligencia financiera con su vertiente fiscal, porque entonces, si es gravísimo que le vamos a meter un millón de pesos, vamos a accidentar la operación de la unidad de inteligencia financiera, porque el monto de operaciones va a ser brutal. Déjenme decirles algo que yo pruebo en el dictamen, porque lo impulsaré. ¿Por qué? Hay que poner una época de transición en la ley. Hay que darle la oportunidad al Ejecutivo Federal para que se preparen los recursos administrativos, humanos, financieros, materiales, etcétera, para que ustedes estén fuertes para hacer valer la ley. Y eso tiene que tener una época de transición, eso no se hace de un día para otro, y lo vamos a impulsar en un transitorio, os aviso. ¿Por qué no nos volteamos a revisar los montos? Si no es cambiarle o corregirle la plana al Senado o al Ejecutivo, ¿cuál fue el criterio? Porque además, perdónenme, van a señalar algo en la ley que va a impulsar el fraude fiscal. Vas a ir a una operación de la compra de un terreno y vas a llegar con el notario, vas a agarrar el valor catastral, el valor comercial y vas a empezar a simular operaciones. Perdónenme, esa es la vida real. Y perdón, para mis representados, pues mis representados compran terrenos en efectivo de 3, 4 millones de pesos y os juro que no son delincuentes, se los firmo. Y esa es la vida real de este país. Y ustedes lo saben, ahora quieren ir aquí, miren, para que no vayan hasta mi distrito, porque hay que ir a la zona rural como a 8 horas, puede ser incómodo para ustedes, vamos a La Merced, un día en la mañana, o a La Viga, o al mercado de Sonora, o al de Las Flores, al mundo real, porque además, porque es el mundo real, no es ofenderlos, son más ellos que nosotros. Y ustedes sí saben, aquí están los notarios, aquí están ustedes, podemos traer un banquero y lo podemos traer, respetuosamente invitándolo, cuántas operaciones al día de qué montos, por qué no graficar y sacar esa estadística y determinar el monto correcto, por qué no hacerlo. Si eso nos quita cuatro días más en dictaminar una buena tasación de operaciones comerciales lícitas, y no caigo en este juego de que le falta esto, no, hay una legislación bancaria, aduanera, perdón, contestándole al antecesor, al preopinante, como se suele decir, mi amigo Mario Di Constanzo. Hay que leer la ley completa y hay que entender el marco jurídico completo, si no estamos hablando de cosas diferentes. Yo me estoy centrando en un punto muy específico, los montos por qué, quién se les ocurrió, y si es una ocurrencia, señores, díganoslo, no lo permitamos, porque no me suena con el mundo real y conozco el mundo real, como ustedes, y si no, de veras, manden ahí a uno de los funcionarios a que se eche una mañanita en la viga, para que vean cómo sacan el cash y no son delincuentes. Entonces, ahí, cuidado. Y por último, también se los digo porque voy a impulsar una iniciativa por consecuencia de un dictamen que el PRI lo ha dicho abiertamente, quiere dictaminar. De estos cuestionamientos no es para no dictaminar, al contrario, es para encontrar un buen dictamen. La unidad de inteligencia financiera, señores, tendrá que ser aprobada por el Senado de la República. La desconfianza política, la pulcritud de las actividades de esa unidad, tiene que ser un puesto que sea analizado en el legislativo, como lo son el Secretario de Hacienda, el Subsecretario de Ingresos, me parece que esta ley lo pone en esa categoría. Porque sí, y más allá de poses electorales o políticas, más allá de eso, yo creo que debemos de fortalecer el mecanismo de garantizar en la ley, no para el gobierno en turno, para el que venga y para el después del que venga, que esa unidad sea de profesionales, que no cuestiono la calidad personal de ustedes, pero sea integrada por funcionarios profesionales, que le demos una revisión para que todos estemos tranquilos de que ese cargo no tenga una manipulación política del gobierno en turno. Y no me refiero a este, sino a los que vengan. Creo que ahí tenemos que echarle un ojo. Yo en su momento, y lo digo abiertamente, podré buscarles para que podamos consolidar una reforma consecuente de esta, para que formemos un servicio civil de carrera, para que tengamos la probidad y la falta de la tentación humana ante la coyuntura política, y que todo este cuestionamiento, que siempre es una raya en el agua, ¿no? A ver, ¿quién me garantiza que alguien no hace mal uso de la información? No, bueno, pues eso son rayas en el agua. Pero tampoco por eso no vamos a legislar en un fenómeno que todos debemos entrarle. ¿Cómo le hacemos para equilibrar esa parte? Me parece que ahí la consecuencia del chantaje discursivo tiene que quedar a un lado y pasemos a instrumentos que nos garanticen que la transición no sea incluso una moda, ¿no? Porque, bueno, pues yo pondré cuando gane a mi unidad de inteligencia financiera a mi modo y el que venga lo seguirá haciendo así. Creo que hay que darle una profesionalización técnica que garantice los intereses ciudadanos, la secrecía, la imparcialidad y la objetividad. Yo sí, aquí es hasta aquí mi intervención Gracias. 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 Gracias.